Buenos días a todos, muchísimas gracias por acudir a nuestra rueda de prensa. Es un día muy importante porque vamos a informaros de lo que será la tercera edición de los Premios al Independiente del Año, en memoria de Marcelino López Hernández, y que también se celebra con ocasión del decimosegundo aniversario de Unión por Levanés, partido vecinal que surgió en el año 2003, que ya tiene 12 años de larga y provechosa trayectoria, y que qué mejor manera de celebrar nuestro aniversario y de organizar nuestros terceros premios al Independiente del Año que tener esta rueda de prensa y poner negro sobre blanco a las personas e instituciones que van a ser galardonadas con unos premios, unas distinciones que ya se han convertido en un referente nacional y que han ubicado y ubican a Leganés en el mapa de la actualidad nacional. Pues bien, yendo al grano, vamos a comentar cuáles son los premiados de este año y que van a acudir a Leganés el viernes 6 de marzo a las 7 y media en el centro cívico Las Desillas, en frente al recinto ferial, junto al restaurante Cebadero, un acto abierto a todo el mundo y que también aprovechamos esta rueda de prensa para invitar a todos los vecinos de Leganés y de fuera de Leganés para que acudan al acto si así lo desean. Bien, pues paso a mencionar quiénes son los galardonados este año. Como Independiente del Año, el periodista, director del Español, Pedro J. Ramírez. Yo creo que es sobradamente conocido, no merece, bueno, merecería muchas páginas y muchas horas de explicación, pero bueno, no requiere mucha más explicación a los ciudadanos quién es Pedro J. Ramírez. Ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria profesional una independencia, ha luchado contra el poder, ya fuera el del Partido Popular y el Partido Socialista y precisamente esa batalla contra los poderosos la ha hecho que fuera desalojado o invitado a irse del periódico El Mundo y ahora ha creado su propio proyecto editorial, que es El Español, al que le deseamos mucha suerte y nosotros pues entendemos que merece ese premio, ese reconocimiento por parte de Unión por Leganés. Como Artista Independiente del Año, a José María Sanz Beltrán, más conocido como Loquillo. Tampoco creo que sea muy necesario entrar en muchos detalles de quién es Loquillo, un pionero, un hombre del rock español y que además se caracteriza por catalán como es, de no tener pelos en la lengua a la hora de enfrentarse al nacionalismo catalán y no ocultar sus inclinaciones políticas y defenderlas allí donde haga falta, con absoluta contundencia y con credibilidad que merece una persona con una trayectoria ya profesional tan larga. También en la categoría de prensa y comunicación le daremos un galardón a la periodista Nuria Roca. También lleva una larga trayectoria profesional en los medios de comunicación, en televisión, en radio y como sabrán, precisamente este año ha tenido un episodio especialmente sonado porque por llamar a la exalcaldesa de Alicante, precisamente quizás lo que es, pues está siendo objeto de una persecución judicial y, en fin, como nosotros también nos solidarizamos con ella porque nos pasa algo parecido con el alcalde que tenemos aquí en nuestro municipio, pues qué mejor que Nuria Roca para representar o reivindicar esa figura de la libertad de expresión que en una democracia tiene que ser sagrada y, sobre todo, frente al poder o frente al que lo ejerce de una manera poco adecuada. Dejámoslo ahí de momento. También vamos a otorgar un premio al Teniente Segura, autor del libro Un paso al frente, una persona que a día de hoy, mientras estamos haciendo esta rueda de prensa, está arrestada. Cruzamos los dedos para que pueda estar libre el día de los premios, si no acudirá seguramente su pareja, pero es una pena que precisamente por dar a conocer y divulgar las corruptelas en el Ejército Español y hacer un libro en el que detalle esas cuestiones, esta persona está siendo perseguida y está viviendo un auténtico calvario. Yo creo que debemos de solidarizarnos con él, con su libertad, con su ejercicio democrático de desvelar los trapos sucios que hay de uno de los organismos más opacos a día de hoy, como es el Ejército, y yo creo que merece el cariño y el reconocimiento de todos los vecinos de Leganés. En la categoría de Economía, el premio será para Juan Ignacio Crespo, colaborador habitual en medios de comunicación nacional. Nos lo han así recomendado el tribunal o el jurado que tenemos para estos premios, encabezados en la materia de Economía por José Carlos Díez y por Ángel Laborda, y yo creo que hemos acertado de pleno con Juan Ignacio, que es una persona que nunca le ha dolido prendas para no casarse con nadie en lo económico ni dejarse llevar por aquellos que en su tiempo hablaran de botes verdes ni por los de ahora que dicen que la crisis ya se ha terminado. Otro de nuestros premios, en este caso en la categoría de Defensa de Consumidores y Usuarios, será el colectivo de estafados por las preferentes. En Leganés hay miles de afectados por esta estafa Unión por Leganés fue quizás el primer partido en toda España, pero en Madrid seguro, de movilizar recursos para que los ciudadanos fueran informados de cómo luchar contra esta estafa. Cuando hace cerca de tres años los preferentistas eran tachados como una especie de abuelos codiciosos a los que no se les había engañado, sino que sus ansias por obtener una gran rentabilidad les había hecho que ahora, lamentablemente, no pudieran tener esos réditos, pues afortunadamente partidos, en este caso casi estábamos los únicos en ese momento que era Unión por Leganés, dejamos negro sobre blanco que no eran ningunos abuelos codiciosos, sino personas estafadas, mucha gente sin formación, engañada, y a la que si ni siquiera sabían ni leer ni escribir y tuvieron que firmar con una cruz les metían unos productos financieros que eran una auténtica estafa. Creo que además en Leganés, y creo que vamos a contar además con la presencia del Pidio Silva como maestro de ceremonia en el sentido de entregar el premio, que lo recibió también el año pasado en la categoría de justicia, pues creo que Leganés tiene una deuda con el colectivo de los preferentistas de Madrid y de Leganés para entregarles este premio. Lo mismo, y en lo que es la categoría de derechos de los trabajadores, para Coca-Cola en lucha. Todos sabéis la batalla de estos espartanos, que contra viento y marea y contra una de las multinacionales más poderosas que hay en el mundo, como es Coca-Cola, están defendiendo su dignidad, sus derechos y sobre todo su trabajo, no dejándose vender por cantos de sirena y luchando hasta el final, y ahí siguen todavía en el famoso campamento, en Fuenlabrada, luchando por los puestos de trabajo, pero en el fondo están defendiendo por la dignidad de todos los trabajadores de este país. Creo que se merecen un reconocimiento, más con la traición que sufrió por parte de una sección del Partido Socialista en Leganés, el tener este reconocimiento por parte de todos los vecinos de Leganés y que obtengan uno de los principales galardones, como es en la categoría de derechos de los trabajadores. También será premiado Miguel Ángel Mateos en la categoría de políticas. Miguel Ángel Mateos es concejal desde hace más de ocho años en la capital de Zamora, en Zamora capital, por parte de Adeiza, la agrupación de electores independientes de Zamora, partido hermanado con Unión por Leganés dentro de CAPI, la Confederación de Agrupaciones Políticas Independientes, y Miguel Ángel Mateos fue además el primer presidente de CAPI, CAPI también ahora llamada Tercera Vía y de la que tengo el honor de ser el presidente, pues su primer presidente fue Miguel Ángel Mateos, es un catedrático de historia, un hombre de magníficos valores y que representa las esencias de lo que es la política independiente, una política honrada, una política eficaz, una política transparente, y creemos que Miguel Ángel Mateos reivindica o encarne en su figura lo que son todos esos valores. En cuanto a protagonistas locales, tenemos un protagonista local femenino, que sería Ana Toledano, la deportista y la internacional jugadora de balonmano Ana Toledano, muy conocida en nuestro municipio, ha ganado numerosos títulos nacionales y colectivos en su deporte, y que está luchando contra una grave enfermedad como es la esclerosis múltiple, pues como luchaba en el terreno de juego, con muchísima garra, con valentía, con fuerza, con buen humor, y creo que esta ciudad está en deuda con ella, con lo que ella representa, y por eso va a ser galardonada como protagonista local. Algo parecido sucede con Alfonso Redondo, otro deportista poco ponderado en nuestro municipio, poco valorado, cuando ha sido todo un campeón de Europa y campeón de España en numerosas ocasiones en el noble arte del boxeo, un deporte olímpico, no olvidemos, es uno de los más antiguos que existe. Alfonso Redondo será reconocido como protagonista local, y ahora en la actualidad también es miembro de la directiva de la Federación Española de Boxeo. Y por último, en la categoría de servicios sociales, la organización no gubernamental Manos Solidarias de Zarza Quemada, que con su colectivo de voluntarios están haciendo una magnífica labor, me consta también por Antonio, que sé que colabora mucho con esta entidad, y los enfermos, sobre todo los enfermos de este municipio, cuentan con un apoyo fundamental por parte de esta ONG, y creemos que estos premios precisamente están para reivindicar ese trabajo, ese esfuerzo, no reconocido en muchas ocasiones, no pagado, pero que sí que ofrece a la ciudadanía, a la sociedad, un enorme valor. Y nosotros vamos a aportar ese pequeño granito de arena, como es entregándoles estos trofeos, estos galardones, galardones a los independientes del año, en este caso Manos Solidarias de Zarza Quemada. Y bien, ese es el repaso de los 11 premiados en esta edición. Puede que haya alguna sorpresa, que desvelaremos el mismo día de los premios. No queremos ahora adelantarnos, pero creo que el cartel, si parecía que el primer año iba a ser insuperable, el segundo también lo iba a ser, pues creo que nos estamos superando cada año, quizás como le sucede a Unión por Leganés, que parece que cada año iba a ser más difícil que superáramos las cotas de los anteriores, y pues así está sucediendo, así nos lo transmiten los ciudadanos, Unión por Leganés también parece que en las próximas elecciones puede alcanzar cotas insolpechadas. Esperemos que como partido más votado. Y bien, como siempre, en nuestras ruedas de prensa, en las que no hay plasmas y en las que podemos hablar de tú a tú y sin cortapisas de cualquier asunto, pues abrimos el turno a sus preguntas, ya sea sobre los premios o sobre cualquier otra cuestión de actualidad del municipio. Muchísimas gracias, los esperamos a ustedes y a todos los vecinos el viernes a las siete y media en el Centro Cívico Lar de Sillas, a la tercera edición de los premios al Independiente del Año, en memoria de Marcelino López Hernández. Gracias. Sí que hay valoración hace de la denuncia que ratificaba el alcalde contra usted y contra Ricardo por el tema de unos documentos que aportaron ustedes tanto en Fiscalía como en la Audiencia Nacional referentes a posibles grabaciones, unas cuentas y otros temas relacionados con la compra de acciones de libertad de fidelidad. Bueno, pues son denuncias que resultan tan kafkianas como, por ejemplo, la rueda de prensa que ofreció ayer el presidente regional, en el que comenta que es chantajeado por comisarios de la Policía Nacional. El señor Gómez Ruiz lo que tiene que dar es explicaciones de cómo ha obtenido o cómo ha adquirido el rancho en Toledo, con 50.000 euros en metálico de procedencia desconocida. Tiene que explicar a la ciudadanía por qué durante tantos años ha ocultado la compra de 1.800 euros de acciones en libertad digital y por qué libertad digital ha aparecido en los papeles de la Audiencia Nacional como un posible depositario de dinero presuntamente B de las cuentas del partido. Y lo que tiene que hacer el señor Gómez Ruiz es gobernar y gestionar esta ciudad y obsesionarse un poquito menos con Unión por Leganés. Nosotros le diríamos al señor Jesús Gómez que efectivamente que sea fuerte, que necesitamos dos meses más al frente de la ciudad para así lleve al Partido Popular a la ruina electoral, que es algo que la va a conducir, y afortunadamente a Unión por Leganés al primer puesto en las elecciones de nuestro municipio. En todo caso, remarcar que toda la información que Unión por Leganés ha obtenido referente a cuestiones que le afectan al señor Gómez Ruiz se han obtenido legalmente, se han puesto en conocimiento de la justicia, como no va a ser de otra manera, porque no es solo nuestro derecho, sino es nuestra obligación poner en conocimiento de la justicia todos aquellos hechos que puedan considerarse ilícitos o de difícil explicación y que no vamos a entrar en las cortinas de humo ni en los juegos a los que nos trae acostumbrados el Partido Popular de Madrid. Ellos sí que saben jugar a los espías, ellos sí que saben jugar a las filtraciones internas para machacarse unos a otros y les recuerdo que quien está en la cárcel es el señor Bárcenas, o hasta el señor Bárcenas, el señor Granados, y el que tiene que estar dando explicaciones muy extrañas por áticos o por ranchos son el señor Ignacio González o el señor Jesús Gómez Ruiz. El Partido Popular bastante tiene con lo suyo como para estar encima llenando de sospecha a quien no tiene absolutamente tacha de nada. En ese sentido, la denuncia dice el alcalde que en alguno de los documentos que ustedes han aportado, yo no sé si se ha caído el tema de, parece que los documentos sobre la venta o la compra de las acciones en libertad digital, él dice que solo se podría haber obtenido mediante interceptación de documentos. Entonces habla de dos cuestiones, por un lado en el FAL, dice que podría haber estado pasando algo así, no sé si hubiese interceptado eso o por medio de escuchas telefónicas. Bueno, el único episodio en esta legislatura en la que se ha reconocido, porque se ha confesado por el propio autor, en el que ha habido grabaciones sin permiso, son las llevadas a cabo por el portavoz del Partido Popular, Juan Manuel Álamo, que en una junta de portavoces y de manera clandestina estaba grabando lo que allí estábamos comentando. Si hay historias de espías, también documentadas, son las que hacen en el Partido Popular entre ellos mismos. No sé a qué se refiere el señor Gómez Ruiz con la interceptación de faxes o de llamadas, le veo muy conocedor de cómo se hacen esas cosas. Nosotros podemos asegurar que ni tenemos grabaciones, ni las hacemos, ni nada parecido. Nosotros lo que hemos hecho es lo que nuestra obligación como cargo público nos exige, es tener no conocimiento de unos hechos que podían ser ilícitos, ponerlos en conocimiento de la justicia. Es decir, que, en fin, si tenemos que sufrir algún tipo de condena por ejercer nuestra labor y por poner en conocimiento de la justicia hechos presuntamente delictivos, pues bueno, no sé si es que vivimos en España, en la sociedad democrática, o vivimos en Corea del Norte. Yo supongo que al señor Gómez Ruiz, que es conocido por escritos en los que dice que la seguridad social es una reliquia del colectivismo y que le parece maravilloso que la gente lleve armas de fuego por la calle, incluso envía cabezas rapadas a las casetas de otros partidos, pues quizás le parezcan muy normal las cosas que él defiende y él explica, pero en un partido democrático como Unión Poligianés no estamos acostumbrados a las prácticas que él se supone que vive en primera persona porque las detalla con mucha familiaridad. Bueno, pues yo, más que hablar de sospechas o intuiciones, me voy a los datos concretos. Los datos concretos son que el caso Facturas lleva en los juzgados cerca de cinco años, en el cual el Partido Popular se ha personado expresamente, el Ayuntamiento también se ha presentado expresamente en esa causa y que el 26, quiero recordar, el 26 de noviembre del 2014, es decir, hace dos días, de manera insospechada, no lo han explicado y se ha salido a la luz, es porque así ha sido difundido por los medios de comunicación y porque Unión Poligianés llevó una iniciativa al Pleno, el señor Gómez y varios concejales del PP se retiraron, se retiraron de la causa. O sea, da la casualidad que en octubre de este 2014 es cuando el señor Gómez Montoya pierde las primarias, en noviembre del 2014 el PP se retira del caso Facturas y a partir de noviembre del 2014 solo tienen ustedes que ver los vídeos de los plenos, las actas de los plenos, como donde el Partido Socialista antes votaba en contra, pues ahora o sastiene o vota a favor. Es decir, ya sean cuentas de ensule, ya sean segundos sueldos y segundos puestos a cargos de confianza del Partido Popular, ya sean modificaciones presupuestarias o ya sea la quinta esencia de caso en el que el Partido Socialista incluso se ha dividido por la mitad por la votación que llevaron a cabo en Legatec. Luego lo más sorprendente aún es que el Partido Popular o el alcalde en el último pleno diga que recurrir el archivo del caso Facturas no merece la pena. Es curiosa esa doble vara de medir cuando en el caso, por ejemplo, de un funcionario, el señor Pestaña, que lleva tres años apartado de empleo y sueldo y en el que la justicia, de manera reiterada, ha dicho que no hay absolutamente nada, que el pleno, de manera reiterada, ha pedido que se le reincorpora al puesto de trabajo, el señor Gómez Ruiz y el Partido Popular están recurriendo y utilizando los servicios jurídicos del Ayuntamiento hasta el final. ¿Por qué en ese caso llegan hasta el final? Y en el caso que afecta al señor Gómez Montoya, al Partido Socialista, dicen que no merece la pena, cuando han sido ellos mismos los que han llevado este asunto hasta las últimas consecuencias, cuando les ha interesado. Recuerdo textualmente una frase del señor Gómez Montoya en la que decía que el caso Facturas era uno de los más graves que había sucedido en la legislatura, que era un caso de financiación ilegal, de malversación, de presunto tráfico de influencias y que iban a llegar hasta el final. De hecho, recurrieron a la audiencia provincial. La audiencia provincial dio un severo varapalo a la instrucción que se estaba llevando a cabo y exigió la declaración como imputados, tanto de la que era directora de Medio Ambiente como del señor Gómez Montoya y del concejal de Medio Ambiente. No nos consta que haya ido a declarar ni el señor Gómez Montoya ni el señor Francisco Arroyo. No merece la pena para el Ayuntamiento el que vayan a declarar esas dos personas cuando así lo había exigido la audiencia provincial. ¿Se ha concluido la instrucción? ¿Por qué da por sentada ya y terminada esta cuestión? En fin, yo creo que los periodistas y los ciudadanos son lo suficiente inteligentes para comprobar que si el Partido Socialista ha actuado de una determinada manera, cómo después de retirarse del caso facturas que implica a señor Gómez Montoya y al Partido Socialista dejan de actuar de otra y cómo el Partido Popular y el Ayuntamiento se retiran de un asunto que efectivamente les da de lleno. Pues como decía, un medio de comunicación blanco y en botella. De cara a elecciones, por la aparición de las últimas encuestas que le dan a ustedes una subida de un concejal, me parece, de otra así, de otra así, de otra así. Yo no sé hasta qué punto ustedes estarían dispuestos a pactar con otras formaciones en caso de que fuese necesario formar gobierno. ¿Ustedes creen que con nuevas formaciones, pues, de unidad popular, porque ganemos, por otra serie de formaciones que se han fundado en las elecciones? Bien, esa encuesta que se ha filtrado, supuestamente, por el propio Partido Popular de Madrid, cocinada por el propio Partido Popular de Madrid, en la que reconoce, por un lado, el pinchazo del propio Partido Popular de Leganés, en el que perdería al menos tres concejales y que nosotros nos convertiríamos, como mínimo, en la segunda fuerza política del municipio y, al menos, con una subida de otro concejal más, pues, creo que se queda muy corto con los resultados que va a obtener Unión por Leganés. Entonces, no deja de ser la cocina hecha en Génova y con la cocinera Esperanza Aguirre, que, pues, ya sabemos las capacidades que tienen para poner ingredientes en las cosas que ellos hacen. Nosotros aspiramos a los 27 concejales y, de hecho, esa es nuestra campaña. 27 semanas, 27 propuestas y 27 concejales. Todo lo que no sean 27 concejales el día 24 de mayo nos parecerán pocas, nos parecerán pocos. Por lo tanto, el que subamos uno, dos, tres o cuatro concejales, bien, pues, fantástico, subimos concejales, pero nos parecerá muy poco para lo que creemos que va a obtener Unión por Leganés, que, sin lugar a dudas, va a ser el partido más votado. Y si ya hasta las propias encuestas del Partido Popular reconocen que ellos bajan y que nosotros subimos, pues, ya es todo un síntoma de hacia dónde van los tiros. ¿Y si en caso de 27 fuesen, por ejemplo, 8 o 9 y que ustedes tuviesen que le fuesen llave de gobierno, ¿hacia dónde se tiraría? Bueno, si nosotros somos la fuerza más votada, que es lo que vamos a ser, no vamos a ser llave de gobierno, vamos a ser el gobierno. Entonces, lo que habrá que preguntar es al resto de fuerzas qué es lo que van a decidir. Es decir, si tradicionalmente la pregunta Unión por Leganés es a quién iba a apoyar, si a unos o a otros, y dimos una lección de independencia votándonos a nosotros mismos el día de la investidura, tanto en el año 2007 como en el año 2011, la pregunta ahora, en el año 2015, no va a ser esa, porque Unión por Leganés va a ser el partido más votado, sino qué es lo que van a hacer el resto de formaciones. En este caso, el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida u otros que obtengan representación serán los que tendrán que contestar si lo que quieren es un gobierno independiente, liderado por gente honrada, vecinal, o lo que quieren es más de lo mismo. En todo caso, ¿qué opinión merecen estas candidaturas populares como el Leganismo? En democracia nos parece legítimo y loable que cualquier organización, partido o ciudadano, se presente a las elecciones. Es decir, los que creemos en la democracia no podemos nada más que alegrarnos de que haya más alternativas y más opciones para los ciudadanos. En dicho esto, la trayectoria de Unión por Leganés, lo que supone como partido local, el único que realmente lleva la marca leganés en sus siglas, que es Unión por Leganés, y el trabajo que llevamos a cabo desde hace estos 12 años, nos hace, creo que con suficientes motivos y argumentos, merecedor de la confianza, y así esperemos, de la confianza de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Leganés. Pero bueno, bienvenidos sean todos los partidos si lo que quieren es contribuir a mejorar nuestra ciudad, y creemos que Unión por Leganés tendrá que contar con ellos en el gobierno que lideraremos. No sé, compañeros, si tenéis alguna pregunta, muchísimas gracias, nos esperamos el viernes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias. 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 Gracias.